Que bendición mis hermanos Vamos a cantar esta alabanza Un día que Dios me arregló la letra de esta alabanza Me la lucha y me la prueba Dice así de esta manera Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Para seguir Gracias Jesús Vamos cantando Dice así de esta manera Sí Señor Gracias Padre Señor Gracias Padre Quiero Tu poder Quiero Si Si Tu amor No puede ser nada de Dios Fortalezcame Ayúdame Por favor Por favor Suplico Oh mi Dios Oh mi Dios Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Para ti Para ti Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Para ti ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a mí! ¡Zú! ¡Sí! Espíritu Santo ¡Ayúdame! ¿Quién es? Tu poder Quiero Tu amor Señor ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Por Dios! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame Jesús! ¡Para ti! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame Jesús! ¡Para ti! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame Jesús! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ayúdame Jesús! ¡Que amor! ¡Ayúdame Jesús! Yo te vengo